No queremos llegar a comparar a Venezuela con otros países, pero Venezuela es precisamente su historia. Por lo tanto, hoy vamos a responder con un texto que hemos denominado de la siguiente manera. Comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en desagravio por el ultraje a la memoria del libertador Simón Bolívar, a la memoria del Comandante Supremo Hugo Chávez, al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como personificación del Estado y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su honor militar. Leo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en inquebrantable unidad y consciente del momento histórico que vive nuestro país, expresa a todo el pueblo venezolano su profunda indignación por la forma irrespetuosa, cargada de soberbia y desprecio, en que se ha ordenado retirar las imágenes de nuestro libertador Simón Bolívar, del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez, y del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo, donde sesiona la recién instalada Asamblea Nacional. Simón Bolívar, es el padre de la patria, hombre de altísimo honor, un símbolo sagrado para todos nosotros, y de especialísimo valor para Latinoamérica. Su gigantesca obra emancipadora, le dio la independencia a cinco naciones, y permitió la fundación de otra. Epopeya heroica, reconocida en el mundo entero, que permanece incólome en la conciencia colectiva de todos los seres humanos, amantes de la libertad. Por tal razón, las representaciones materiales que de él se han hecho, sea cual sea su naturaleza u origen, han sido y serán siempre objeto de admiración y respeto, por parte de quienes orgullosamente somos herederos de sus glorias. En tal sentido, la nueva imagen de su rostro, usada oficialmente en las dependencias públicas, y con plena aceptación nacional, es el producto de una investigación científica, con participación de actores nacionales e internacionales, cuyo noble propósito no fue otro, sino exaltar su memoria. La historia de Bolívar es la historia de Venezuela, y la historia de Venezuela es la historia de América toda. Nuestra carta magna, que nació de un proceso constituyente sin precedentes, invoca el ejemplo histórico del libertador, y por tal motivo, en este mismo proceso, la república adquirió su carácter bolivariano. Es hoy la república bolivariana de Venezuela. De igual forma, la transformación política, social y económica que se desarrolla hoy en Venezuela, surge de las más prístinas raíces de esta doctrina instituida por el propio libertador. Se trata indefectiblemente de la revolución bolivariana. En consecuencia, los soldados y soldadas de la patria estamos orgullosos de ser, sentirnos y llamarnos bolivarianos. Es ahora la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por otra parte... Por otra parte... Por otra parte, el comandante supremo Hugo Chávez es un hijo insigne de esta nación, forjado al calor de nuestras academias militares y las luces de la gloriosa carrera de las armas, desde donde, basado precisamente en el ideario y acción de Bolívar, emprendió la colosal empresa de transformar los destinos del país para rescatar a un pueblo oprimido por una oligarquía que promovía y auspiciaba el sistema de explotación capitalista. Su visión de un mundo pluripolar, de la necesaria integración latinoamericana, socialista, antiimperialista y profundamente humanista, ha trascendido nuestras fronteras para llevar beneficios a los más desposeídos y vulnerables en distintas latitudes, colocando a los pobres en un altar. Sus logros, desde el punto de vista social, son innumerables. Millones de compatriotas han sido beneficiados a través de las distintas misiones orientadas siempre a garantizar la mayor suma de felicidad posible. Tal como lo hizo Bolívar, Chávez dedicó y ofrendó su vida al servicio de su nación, a su defensa y desarrollo, despertando la conciencia nacional y patriótica de todos los venezolanos y venezolanas que habitan en esta tierra de gracia. Bolívar y Chávez personifican la patria. Ellos se han arraigado en lo más profundo del inconsciente del alma nacional. Lastimar su memoria o intentar sacarla de allí equivaldría a conmover al país en lo más hondo de sus cimientos, para lo cual tendrán que sacrificar hasta el último soldado. De igual modo, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, es la máxima autoridad del Estado, elegido por el voto popular, quien enfrentando complejos obstáculos, adversidades de todo tipo y siguiendo las imborrables huellas de Bolívar, hoy lidera acertadamente la consecución de los más elevados intereses del país. Por lo que le reiteramos, mi comandante en jefe, nuestra absoluta lealtad e irrestricto apoyo. los grandes hombres trascienden el plano de lo material, pues sus acciones y sus obras están signadas por el más puro amor hacia sus conciudadanos. Por ello, su recuerdo se funde en el corazón y la sabiduría de las sociedades que espontáneamente mantendrán vivo su legado inmortal. Abro comillas, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Cierro comillas. Por tal razón, agredir la memoria eterna de aquellos que ya no están físicamente entre nosotros es un acto decadente y ominoso que representa y quebranta los principios del honor militar, el cual se materializa mediante la toma de conciencia suprarracional en el contexto de una sociedad que se rige por principios y valores ciudadanos, se ha ultrajado, queridos compañeros, el honor militar. Por lo anteriormente expuesto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyos integrantes somos de irreductible vocación bolivariana y consecuentemente chavista, rechaza categóricamente cualquier acto en el cual se irrespete, se vilipendie y se mansille la memoria de tan insignes prohombres, defensores de la justicia y la igualdad, pues al hacerlo se ofende también la dignidad y las más puras tradiciones venezolanas y de la América toda. Exigimos el cese inmediato de actos de esta naturaleza que en nada contribuyen a la concordia, la armonía, el entendimiento y la paz de nuestros coterráneos quienes a pesar de las diferencias políticas coinciden inexorablemente en su amor por la patria, la independencia y soberanía nacional así como el respeto a la constitución y las leyes de la república. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Muchas gracias! ¡Atención! ¡Felme! Son las palabras del general en jefe Vladimir Padrino López el ministro de defensa desde el cuartel de la montaña ha dicho indignaciones lo que sentimos que difícil es hacer justicia cuando se nos ha ofendido se ha ultrajado a la patria toda a través de un arrogante y prepotente hecho por parte de la oposición contra la memoria eterna de Simón Bolívar y de Hugo Chávez a retirar las imágenes del libertador Simón Bolívar del comandante Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro del hemiciclo allí de la nueva asamblea nacional liderizada por la oposición en la nación el presidente procede a condecorar también a miembros de la fuerza armada nacional bolivariana en este acto también donde se realiza ese desagravio Simón Bolívar y Hugo Chávez tras esos ataques de la derecha venezolana los hombres y mujeres de la patria nos sentimos orgullosos de llamarnos bolivarianos es hoy la fuerza armada bolivariana decía el ministro de defensa y desprecio en que se ha ordenado retirar las imágenes de nuestro libertador Simón Bolívar del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez y del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela de las instalaciones del palacio federal legislativo en desagravio por el ultraje a la memoria del libertador Simón Bolívar a la memoria del comandante supremo Hugo Chávez al presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros como personificación del estado y a la fuerza armada nacional bolivariana y su honor militar no queremos llegar a comparar a Venezuela con otros países pero Venezuela es precisamente su historia por lo tanto hoy vamos a responder con un texto que hemos denominado de la siguiente manera comunicado de la fuerza armada nacional bolivariana donde sesiona la recién instalada asamblea nacional Simón Bolívar es el padre de la patria hombre de altísimo honor un símbolo sagrado para todos nosotros y de especialísimo valor para latinoamérica su gigantesca obra leo la fuerza armada nacional bolivariana en inquebrantable unidad y consciente del momento histórico que vive nuestro país expresa a todo el pueblo venezolano su profunda indignación por la forma irrespetuosa cargada de soberbia de soberbia de soberbia Gracias.